Señor mío y Dios mío, al terminar el día quiero pedirte que me sigas dando fuerzas cada día, que me sigas haciendo valiente, que trabajemos juntos, para que nada sea imposible, que me ayudes a creer en mí, a tener confianza en lo que puedo hacer, que me ayudes a ser consciente, de que soy capaz de hacer muchas cosas que ni siquiera imagino, que no me quites las ganas de aprender, que todos los días me sienta motivado, lo que hace que mi corazón lata más rápido y más fuerte, que todo lo que me apasiona sea el mejor motor para llevar una vida de triunfos. Te pido que me ayudes a levantarme, que me ayudes a limpiar el sudor y las lágrimas para que el camino no sea tan difícil, y para que cuando llegue a la punta de la montaña no tenga más miedos. Te amo y descanso en tu presencia, con la seguridad de que todo estará bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En la voluntad de Dios siempre, Jesús toma mi voluntad y dame la tuya.